No, es que no puede ser. Pero es que... ¿Qué pasa, Té? Ay, Charo, chica, es que no me está cuadrando. Es que parece que la gente no está comprando mucha ropa para sus perritos porque todavía seguimos en verano, no sé. Ya que sea invierno, aunque... El paso que va, yo creo que el invierno nunca va a llegar. Julie, ¿sabes algo de Alessia? Está muy molesta, se encerra en su cuarto. Ay, mi hijo, ¿por qué será así? Bueno, mi mamá siempre decía, Charo, que a mis sobrinos le faltaba mano dura. Bueno, doña Nelly, que en paz descanse, siempre pensó que con mano dura se resolvía todo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, Térez, no me parece. Yo creo que Jaimito ha respirado la mentira en esa casa desde muy temprano, desde que era chiquito. Primero con Lucho, luego con Raúl, ahora con Coqui. ¿Ve? Ahí está otro mentiroso más. Yo creo que mejor hablo con Alessia. No, Charo, mejor no te metas. Deja que la Alessia siga con su vida, ya, no sé, que pasen cosas sin que se distraiga. Sí, felizmente hoy es la inauguración de la galería. Ahí se va a extraer. ¿Qué galería? ¿No sabían? El joven Mike le compró la galería de arte a la señorita Macarena. Hoy va a ser la inauguración. Bueno, será el gringo atrasador, pero como novio es un éxito. Sí. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. Las veo al ojito. Chao, Yuli. ¡Charo! Puta tu mejor gala, tenemos que ir a la inauguración. Ay, Térez, no nos han invitado. Pero ahí seguro se les fue olvidado o capaz la entrada es libre. Bueno, no estaría mal, ¿no? Ir a darle un saludo después de lo bien que se ha portado por nosotros. Tengo que avisarle a Joel y a mi Gaspi. ¡Hermano! ¿Qué? ¡Come here! ¡Tenemos evento! ¿Hay trago? ¡Ah, no se diga más! ¡Oh, Gil! ¿No quiere ir a un evento? No, por ahora, no tengo ganas. Me va a disculpar, pero yo sí voy. ¿Le parece si nos tomamos la chelita que le dije otro día? Sí, estoy de acuerdo. Gracias, voy a cambiarme. Y yo voy a sacar a pasear a la nutria. Ahí está de nuevo. ¡El espectotito! Ojalá regrese pronto para que se me pase. ¡Provecho, Don Gil! ¿Qué pasa con mis compadres que ni siquiera contestan los mensajes? Joel. Mi pata el tiburón ya no nos quiere prestar el escáner, ¿ah? Se ha cerrado bien feo. Yo estaba escribiéndole y no me contesté. ¡Ah, y el escáner es básico, mano! Nos ahorra la chamba, pe. ¿Por eso tenemos que comprar uno? Pues son bien caros, suave. Oye, ¿y si te pelicoteas uno tú que has estado en Canadra? ¿Qué pasa, joven? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Y tú por qué no te robas un pelicano para que te arregne el cuello? ¿Qué pasa? Ah, no te gusta, no te gusta. ¿Ves? ¿Qué cosa? ¿Ves? Apunto a chambear hoy, ya. ¡Aló, tía! Hola, sobrino. ¿Sabías que hoy la maca inaugura su galería? Ah, no sabía. Ah, bueno, pensé que te había dicho. Bueno, apúrate para ir juntos. Tengo harta chamba, tía, y a la firme, a la firme tampoco me interesa. Sobrino, no guardes rencor en tu corazón. Eso solamente arruga tu rostro. Vamos, alégrate por los éxitos de tu amiga. No, 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 no voy a celebrar algo que le ha comprado el maldito Mike para hacerme quedar mal, pe. Bueno, allá tú con tus temas. Mira, haz lo que tú quieras, sobrino. Pásame con mi gaspi. Oh, oh, tía, pero no me lo distraigas al muchacho. Pásame, que acá lo espero. Joel, ¿tú crees que ahorita puedo ir? No, 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 manito. Joel, no te puedes. No, 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 todavía que tu pata nos cierre con el escáner, ¿te quieres ir? Es que yo nunca he estado en una galería de arte, Joel. Por favor, mira, puedo hacer horas extras, trabajar domingo, todo lo que quiera. Pero déjame ir. Ya, ya, bueno, ya, 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 ya. ¿Horas extras y domingo? Sí, pero escúchame. ¿Qué? ¿Tú por qué no quieres ir? ¿Yo? Si a ti te gusta el arte, la música, todo eso. Tú mismo lo has dicho, pe. El arte, pero el verdadero arte, ¿me entiendes? No, 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 esas vainas, esos garabatos que les gustan a los pitucos, ¿no? Como la macarena, el maldito Mike ese. Ay, 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 ya, 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 ya sé por dónde viene la cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué hablas? ¿Qué cosa? Oye, arranca, 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 antes que me arrepientas, te permiso. Voy a guardar mis cosas, ¿eh? Se me quitó la gana de chambear, ya. Ojo, par. Cierra, cierra, ya, cierra todo. Y tráete una chelita, pues. Pero Joel, yo no tomo, pues, soy pollito. Ay, a mí qué me importa, mano, te vas a tomar una chela con tu jefe. Ay, pero mi Teresito. Ya, ya, arranca, 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 bueno. Ay, pero me traes mis chelas antes, ¿eh? ¿Qué pasa, pe? ¿Qué pasa, pe? Cada rato, cada rato, cada rato, ¿eh? ¡Pasile a los lomperos! ¡Ven y mueve! ¿No es aquí ese elegir? ¿Qué? 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 ¡Ay, Mike! ¡Ay, en ese momento está... Mira, ves, te dije. La entrada estaba libre, era entrada libre para todos, ahora vamos a buscar a la maca. Vamos a felicitarla. Porque mira, mira este lujo. Mira este lujo. Este lujo debería... Hay que decirle que nos regale un cuadro para llevarla a la... ¡Maca, chica! ¡Aplausos para la galería más importante y más famosa de Lima! ¡Bravo! Ay, pero qué aburridos, estos no han tomado la sopa. ¡Vamos, más fuerte! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¿Cómo vamos? ¿Pero qué pasa? Se murieron y nadie les avisó, no nos importa. ¡Maca! ¡Chica! ¿Qué pasa? Es que son muy timidos, ¿no? Parecen... ¡Ay, ay! ¡Moseco, moseco! ¡Mosecate, sáquate! ¡Otra cosa! ¡Saludcito con todos! ¿Sabes permiso? ¡Un toque! ¡Ven para acá! ¡Otra más! Hay que aprovechar el refugio. ¡Esta por mi compadre! ¡Eso! ¡Muy bien! Hay que brindar con nosotros. ¡Salud! ¡Buenas, buenas! ¡Hola, Charo! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Tere! ¿Qué tal? ¡Ay, vinimos a saludarte! ¡Nos da mucho orgullo verte crecer! Sí. Sí. Mira, te hemos traído sábila para que empiezas con el pie derecho y la pongas acá en la galería y acá está mi sábila para que le trajimos un fino espumante. Así es. Así es. Sí, lo cumplimos. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Charo. De verdad, te agradezco. Estoy... ¿Quieres llorar? Estoy emocionada. La emoción. Lo mínimo. Sí, lo mínimo. Eso, por favor. Me ayudan. Sí, sí, sí. Ayúdanme con el... Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. No, yo mejor me os pediría un... Un toque, un toque, un toque, un toque. Un toque, un toque, un toque, un toque. Te agarro, te agarro, te agarro. Acá. Eh, no está ahí, que recalde esa manita. ¿Qué tal? A lo mejor es esta galería. Esa es una verdadera muestra de amor. ¿Qué tal? 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 Pensé que no los habías invitado. Obvio que no los invité. ¿Qué han puesto ahí, Pepe Chavo? Es sábila, amor. Para la suerte, una costumbre vernacular que tienen estos salvajes. Pepe, el champán. Ah, sí, sí, bien. Su atención, por favor. Pensaba romper esta botella con un martillo para bautizar la inauguración. Pero... Pero no voy a hacer eso porque si no le malogro el piso, ¿no? Así que solamente escúchenme. Voy a destapar la botella para traer la buena vibra. ¡Eso! Así que ahí viene, ahí viene. Prepárese, prepárese, prepárese. ¡Prepárese, prepárese! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, por favor! Dime por favor que no fue el jarrón de Juanito Armesto. No, no, no. Fue una ventana, por suerte. Todo está bien. ¡Ahí, no! ¡Yo no! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Vamos a celebrarla. Vamos a celebrar a la maca como se merece. ¡Eso! ¡Qué momento tan especial! Vamos a celebrarlo por gato. ¡Ahí viene, ahí viene, aquí viene. Vamos a celebrarlas. Vamos a celebrarlas. Vamos a celebrar a la maca como se merece. ¡Gracias!